Hoy vamos a hablar de la serie de animación de los opuestos. De los enemigos. Esa serie en la que no hace falta un narrador que nos diga este personaje es bueno, este personaje es malo, sino que es el color y los planos quien nos dicen todo. Y que gracias a ella, el mundo de la animación va a cambiar. Arkane de Netflix. Arkane es una serie del universo de League of Legends que se centra en la historia de Jinx barra Powder. Pero tranquilos que no hace falta conocer ni jugar League of Legends ni nada para disfrutar de esta serie. En este vídeo vamos a analizar los aspectos artísticos de la serie, diseño de personajes, psicología del color, fondos, estilo de animación, referencias de historia del arte. También voy a hacer una breve introducción a las disciplinas que toca un diseñador gráfico y cómo desde la basada te van a ayudar a crear una identidad única. Vamos, que se viene un vídeo completito. Y qué mejor manera de empezar que ambientarnos en el universo. Por un lado tenemos el steampunk, que ya sabéis que es un subgénero de ciencia ficción y fantasía, que mezcla esta estética retrofuturista de máquinas de vapor, invenciones fantasiosas, con esta época victoriana, siglo XIX, que normalmente se inspira en Londres. Y por el otro lado tenemos el cyberpunk, esta explosión de neones y color, que por otro lado es una visión del futuro distópica y bastante decadente, que contrapone todo el rato tecnologías muy avanzadas con bajos niveles de vida. Y estos dos estilos los vamos a ver reflejados en la ciudad y en los suburbios subterráneos. Quedaos durante todo el vídeo con que Arkane es una serie de opuestos. Piltover es una ciudad rica, poderosa, centrada en el comercio. En cada plano se nos presenta como una ciudad próspera, con muchísima luz. Y por el contrario tenemos los suburbios subterráneos de Saun, no me acuerdo cómo se pronunciaba, que es este distrito subterráneo sin luz, lleno de vapor, polvo, suciedad, las clases más bajas y marginales de la sociedad. Y donde vamos a tener los mercados negros, las batallas callejeras. Así que como podréis imaginar, el propio diseño de personajes del Senado es muy diferente a los personajes que ves en un bar de estos suburbios. Y están tremendamente bien diseñados, pero con los personajes también vamos más tarde. Es muy curioso porque la técnica de animación que se ha utilizado para Arkane es como que huye de todo lo que se estaba intentando durante estos años con los visuales, con el arte digital, que siempre ha sido como alcanzar cierto tipo de realismo mezclado con medio cartunizado, medio manga. Y todos estos años atrás hemos visto cómo lo que se llevaba era suavizar al máximo los personajes. Sin embargo, en Arkane es todo lo contrario. No sé si os acordáis de esta imagen, que era como la reina de Tumblr, ¿no? Esta imagen de Vi. No sé si veis la diferencia entre cómo ha avanzado este personaje y yo no sé de vosotros, pero yo a esto lo llamo un glow up. En Arkane se llevan los bordes muy duros, las luces muy duras, no se busca suavizar las formas, sino todo lo contrario. Y es que este estilo ya lo llevábamos viendo un poquito en los últimos años. El ejemplo más claro yo creo que es Spider-Verse, que ha sido también una referente. Poco a poco se busca más como imitar estos brochazos duros que parece que están casi sin acabar, pero a la vez es lo que más personalidad le va a dar a los personajes y a la serie. Es animación 3D, lo que pasa que engaña mucho porque cada frame de la serie parece un maldito cuadro. Y hablando de cuadros, tenemos referencias a la fijación que tienen por el Art Nouveau. Es de lo más cantoso que han hecho, o sea, no se han molestado en esconderlo ni un poquito. Y con esto nos están diciendo en qué época estamos más o menos ambientados. Y me flipa personalmente lo bien que quedan este tipo de imágenes que podemos ver en pósters, en vinilos, en todas partes, con la estética más steampunk. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que esto no sé si está confirmado, pero pongo la mano en el fuego en que lo han hecho a posta, y es las referencias al romanticismo. Hola, o sea, nos recuerda esto a Goya, o a la libertad guiando al pueblo, o a la balsa. ¿Lo habrán hecho a posta? Yo digo sí. Toda esta mezcla de arte con animación tiene una cosa muy novedosa, que es de lo que más me ha gustado de Arkane, que son los detalles, la magia, fuego, rayos, explosiones, todo este tipo de detalles están hechos con 2D. También es muy destacable cómo representan la locura de Jinx, el personaje protagonista, cómo cuando en su cabeza le rechina algo o cuando está realmente mal, aparecen todo este tipo de rayajos y líneas que podría haber dibujado ella perfectamente, y con ello consiguen causar esta sensación de shock, de locura. Esto sí que no lo sé, si alguien me pudiera confirmar, si han usado modelos en la vida real, actores, coger de ahí los movimientos, como se ha hecho yo que sé en Hércules o en Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? La verdad que esto lo desconozco, pero no me extrañaría porque es increíble, y físicas como las del pelo, es decir, da gusto ver las trenzas de Jinx moverse, o sea, a nivel animación, es una locura y no me extraña porque han tardado como seis años en hacer una temporada, ¿seis años? De lo mejorcito que tiene Arkane es el diseño de personajes, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, y una de las cosas que más me gustan es que no hay personajes buenos ni malos, sino que están todos tremendamente bien desarrollados, no me voy a centrar como en el guión de cada uno, pero sí vamos a hablar un poquito de todo lo que puede llegar a reflejar el exterior, el diseño, el arte, el color, y todo este tipo de cosas. Pero, antes de seguir con el análisis, tenemos un sponsor que es Lavasad, que ya les conocéis, que han sacado un máster online de diseño gráfico y entornos digitales. Al igual que en Arkane, cuando eres diseñador gráfico, vas a tener que tocar un montón de disciplinas, ya que en este máster vas a abordar desde los conocimientos básicos de elementos gráficos hasta llegar a crear y dominar una identidad única, visual, como la que tendría todo lo que envuelve al arte de Arkane. Este máster está enfocado a personas que tienen alguna noción de diseño gráfico y quieren más, y lo que más se valora es la comunicación, el análisis y, sobre todo, la creatividad. Las personas detrás de los másters de Lavasad son auténticos profesionales en la industria que os van a guiar en vuestro camino. Si tenéis dudas, en este otro vídeo que hice hablamos con ellos de salidas, contenidos y todo este tipo de cosas más enfocados a lo que es el mundo laboral, por si tenéis dudas. Pero para todos aquellos creativos, futuros diseñadores gráficos que queráis crear esta identidad visual única que os diferencie del resto, os dejo todos los links de interés e información de Lavasad en la descripción. Y dicho esto, vamos con los mejores personajes que hemos visto en mucho tiempo. Nuestro personaje protagonista va a ser Powder, que después se convierte en Jinx. Y es muy interesante el diseño de estos dos personajes cuando es una niña y cuando es una adolescente. Por un lado tenemos a Powder, que es este personaje inocente, pequeñito. Ella tiene buenas intenciones, pero no hace más que cagarla y hacer daño a las personas que quiere. Y aunque el diseño de personajes en Arkane hemos dicho que está hecho por luces, sombras y formas muy duras y cortantes, el personaje de Powder es de los más blanditos que tenemos. Pero a la vez, si os fijáis, el diseño de su pelo es como que está fatal cortado porque Ola no tiene padres, se tiene que cortar el pelo sola. Vamos a dejarlo en desordenadas. En el futuro tenemos a Jinx, que es la parte de la locura, la oscuridad total. Respecto al diseño, llama muchísimo la atención lo picuda y geométrica que es Jinx. Es un personaje delgado, alto, con muchísimos ángulos, muy duros y estos ángulos en diseño de personajes siempre se han utilizado para lo que son los villanos. Es decir, nunca vas a tener a Simba o a Flounder con ángulos súper triangulares y delgados y raros. De nuevo, esta no es una serie de villanos y héroes, pero este tipo de formas nos darán a entender un poquito cómo es Jinx. Por cierto, tenemos varios vídeos hablando de diseño de personajes en el canal. Por si os interesa, os los dejo en la descripción. Es muy interesante ver también cómo a medida que crece Jinx se va pareciendo cada vez más a Silco. O sea, es increíble. No sé cómo lo han hecho, sobre todo en los planos en los que más jodida está. Tiene este tipo de expresiones, incluso movimientos que son exactos a los de Silco. Si Jinx va tirando un poco más hacia el parecido con Silco, el de By va tirando un poquito más al de Bander. Violeta Voltereta y su hermana Majareta. Y con las dos hermanas lo que más llama la atención es el color. Cómo continuamente en la serie contraponen el azul y el rosa como símbolo. Tenemos planos en los que el fondo es azul y el rosa y se ve como un personaje va de uno a otro y solo con ese plano ya nos está queriendo decir algo. Mientras que las dos hermanas de pequeñas eran bastante más parecidas, con los años hemos visto que cada una ha tomado caminos totalmente diferentes y estamos viendo pues eso, los fríos y los cálidos. Y como he dicho antes, ya en la propia intro con la canción que se llama Enemy estamos viendo todas estas esculturas en las que las dos hermanas están enfrentadas. Por cierto, un detalle del que no me había dado cuenta y vi en Twitter, este póster en el flequillo pone Jinx. O sea, es como un spoiler de lo que le va a pasar a esta muchacha después de este día y eso me parece el pic del diseño gráfico. O sea, ahora sí que sí, chicos. Graphic design is my passion. Si seguimos con las antítesis tenemos a Silco versus Vander. Las parejas de personajes son bastante opuestas entre sí. Repito, no de el bien y el mal sino en cuanto a diseño, color y forma. De la misma manera en la que tenemos a Mario y a Luigi que uno es rojo, el otro es verde, uno es chiquitito y regordete, uno es alto y delgado, pues tenemos también a Silco y a Vander. De un primer vistazo podrías decir cuál es el héroe y cuál es el villano, pero con la serie nos hemos dado cuenta de que no es nada así y a veces los personajes que parecen los más buenos hacen cosas moralmente un poco cuestionables, ¿no? Y también ves que los que parecen malos malísimos que están un poco cucú de aquí tienen su corazoncito. Respecto a lo que es la silueta de los personajes ya sabéis que una de las claves para crear buenos personajes es que viéndoles las sombras se les reconozca fácilmente y esto es algo que la serie cumple al 100%. Y si volvemos a psicología del color vemos que los colores más representativos de Silco sin duda son los fríos que por cierto con ese ojo rojo que le ponen es que destaca mogollón ahora hablaremos de la paleta de complementarios durante toda la serie pero él está más relacionado con colores fríos e incluso en muchos planos verdosos. El verde ha sido siempre por excelencia el color tóxico corrupto de los villanos escar maléfica no siempre es así muchas veces es el color de la naturaleza de la esperanza tal pero con este tipo de iluminaciones tan tenues pues no se empieza a crear este tipo de cositas que te dicen a ver Silco este personaje no es que vaya a ser precisamente el premio nobel de la paz otros opuestos que tendríamos serían Jace vs. Victor me encanta su relación yo creo que Victor es mi personaje favorito el científico loquito alto mal de la cabeza que no le da la luz del sol probablemente mi tipo de chico sí debería pensar eso mejor Jace y Victor son el ejemplo perfecto de la ciudad versus los suburbios y es que Jace es el tío perfecto va de blanco el color de la pureza después vamos a ver que esto no es para nada así pero es perfecto porque más allá de sus intenciones o de las cosas que haga en la serie tenemos esta medio falsa visión de político que te está poniendo todo precioso y esto se ve en su traje en su cara en la propia forma ¿no? es como perfecto y por otro lado tenemos a la sombra la cara B el lado más marginal que es Victor que trabaja en su cuevita el color más representativo de Victor sería el morado y muchas veces sí que es verdad que se utiliza para los malos al menos en animación pero el morado en psicología del color en cine se suele utilizar muchísimo para lo que es la fantasía porque no olvidemos que a pesar de que esta serie tenga aparatos herramientas avances tecnológicos también tiene esta parte más fantasiosa y de magia que sería más la parte de Victor pero no todo es fantasía magia y color sino que todo lo contrario porque vemos como este color va llevando a Victor a la mierda absoluta una de mis escenas favoritas de Arkane cuando Victor se quita las muletas y empieza a correr por primera vez ese color crepuscular en el momento de ver la serie dije wow esto es precioso con la música y todo y bueno qué decir del diseño de personajes personajes como Sevika Echo todo lo que es el consejo este del senado no sé cómo se llamaban que tienen como en su propio cuerpo la tecnología más on point que debe existir en Piltover o sea la mujer esta que tiene como engranajes en el cuello que van girando poco a poco el señor C3PO en todo este grupo utilizan el dorado el personaje de Mel por favor yo creo que todo el mundo que nos gusta dibujar o diseñar personajes estamos de acuerdo que es el personaje más bonito que hemos visto en nuestra vida Mel parece casi una escultura griega es perfecta va siempre de blanco a veces de negro porque ya hemos dicho que no todo es bonito y fantasía personajes como este me han flipado no me acuerdo cómo se llama este señor pero son personajes que llaman muchísimo la atención y que shockean bastante y también me encanta cómo juegan con las primeras escenas la primera vez que aparece Jinx o la primera vez que aparece Vai es como que imponen muchísimo todos los personajes te llaman la atención fijaos en todas las siluetas la variedad que hay de cuerpos cómo exageran que un personaje sea grandote y que un personaje sea delgado y que un personaje sea pequeño diseño de personajes para mí es un 10 y eso cada uno con su color más representativo la teoría del color es como la clave de Arkane juega todo el rato con la paleta complementaria tenemos otro tipo de paletas como las análogas obviamente pero juegan todo el rato con complementarios ¿por qué? por los contrarios por los enemigos los colores complementarios ya sabéis que son los que más alejados están en la rueda cromática todo este tipo de combinaciones que se ven continuamente en la serie si estamos en un bar en los suburbios subterráneos vamos a tener todo el rato algún punto rojo o rosa alguna luz las peleas la de Echo vs Jinx Piltover tiene una cosa muy interesante en cuanto a teoría del color y es que hemos dicho que es la ciudad de la prosperidad de la nobleza de la pureza y muchas veces se representa así pero a la vez nos da a entender que es un sitio frío y que es un sitio en el que no todo lo que reluce es oro a veces les ponen unos colores que dices creo que prefiero ahora mismo estar en el bar subterráneo que es como más cálido que en este sitio no sé algo me está dando mal rollo la escena del puente cuando todo se tiñe de rojo es impresionante porque es la primera vez que vemos todo tan jodido porque el primer capítulo transcurría casi todo de día y era súper colorido y bonito y vemos eso la ciudad en su máximo esplendor pero en estos planos rojos con partículas y humo en el aire con los planos torcidos que aquí no estamos hablando de planos pero es que son todos una locura me gustaría hacer una apreciación evidentemente a los fondos porque como hemos dicho todos parecen un cuadro me gustaría hacer una apreciación por supuesto a la ropa que es una cosa que me gusta muchísimo en las series de nuevo me encanta el contraste entre los uniformes súper pulcros y brillantes y dorados y blancos versus como visten en la ciudad subterránea y bueno si todo de lo que hemos hablado nos parece increíble pues por último tenemos el broche que sería la canción Enemy de Imagine Dragons me pegarían más otro tipo de cosas para la intro tengo que decir pero te guste o no se ha convertido en un icono una canción si entra en una tendencia mega viral de TikTok va a subir como la espuma entonces con esto quiero decir que esta serie lo tiene todo han pensado en todos los detalles perfectamente me habré dejado atrás muchísimos personajes muchísimos planos muchísimas cosas de las que me encantaría hablar llevo haciendo este tipo de contenido meses en amautas que hago directos más así de análisis de divulgación así que si queréis más vídeos como este analizando series películas cuadros artistas lo que sea hacedmelo saber en los comentarios con likes y sobre todo lo que más ayuda compartiendo el vídeo con vuestra gente por cierto hice un fanart de Jinx que lo llevo a los salones a los que voy y aprovecho para contaros que vamos a hacer con Suri, Iván, Luca y Kaos un mini tour por España por las Expo Taku y vamos a estar en Almería Tarragona A Coruña y Zaragoza y habrá más salones este año del que os informaré pero bueno a todos estos por supuesto que llevaré en varios tamaños el fanart de Jinx os dejo en la descripción para los futuros diseñadores gráficos todos los links a la basad os dejo todas mis redes sociales mi Instagram mi Instagram de dibujo el canal secundario mi Twitch mi TikTok mi libro y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Tidonia ¡Suscríbete!